¡Pato Pato! ¡Pato Pato Pato! Pues con lo que viene a ser sorpresas Bueno, puede ser, yo de momento hago una review un poquito exhausta A veces más por encima, como puede ser este video Donde lo voy a hacer más por encima Puedes ver aquí una cancha de tenis, ¿no? Todos tenis, ¿no? Aquí dos canchas de tenis Y, bueno, pues aquí veis un gran jardín para jugar al fútbol Por ejemplo, aquí con la pelota o jugar con nuestros animales Si tenemos muchos y hermosos Aquí tenemos una especie de helicóptero, no sé qué es esto No sé qué es, a decir verdad No tengo ni nada más remota de qué puede ser esto Pero bueno, ahí están Mira qué pasada, es realmente una pasada esta casa O sea, es increíble Es que no me voy a cansar de decir Que esta casa de los sueños también podría ser la mía Y la vuestra, de lo hermosa que es Comentar también que algunos de vosotros me habéis dicho Oye, Cero, creo que el criterio que deberías utilizar Para si una casa es funcional o no Es el hecho de si, por ejemplo, está en un terreno como este Es decir, esta casa, por ejemplo, no es funcional Pero es una casa de los sueños Que a él le decía Pues yo si tuviera en la vida real una casa Pues me gustaría que fuera así ¿No? Entonces él ha hecho una casa como la de sus sueños Como me explico, ¿no? Entonces, por ejemplo No podemos valorarla según su funcionalidad Porque no es el caso Aquí en esta parte tenemos un garaje Mirad qué cacho garaje Qué pasada de garaje Mirad qué de cosas que hay aquí Cómo mola Aquí para arreglar nuestras cositas Es una pasada cómo lo ha hecho todo Es que es alucinante Mirad la de cuarzo, cómo lo ha utilizado Mirad cómo lo ha hecho todo Es realmente increíble y precioso Cómo está todo elaborado Aquí tenemos unas escaleras para ir a un piso inferior Donde nos encontraremos, como veis Con una parte algo misteriosa Donde, pues, a ver Cómo podemos llamarla esto Pues, al activarlo esto Se nos abre un cojero Que nos lleva hacia algo muy extraño Parece esto una especie de lugar Donde dejaríamos un cohete O un... Pues no sé No sé, un misil No sé qué es Pero mola bastante O sea, estas sorpresas que nos esperan En esta casa son bastante chulas Y ya digo, está muy elaborada la casa Realmente, quiero comentar también Que la última casa que analicé Se ve que no la había hecho el chico Muchos me pasasteis páginas web Donde estaba su vida Y él modificó algunas cosas Y le añadió otras Entonces, bueno Yo no voy a meterme con ellos Simplemente comentar que, bueno Que... Analicé una casa En este caso no era del chico al 100% Pero bueno, hizo sus cambios Bastantes Entonces, bueno Sigo remitiéndome a que la casa era increíble La haya hecho él o no Y... Y nada Seguimos analizando esta casa Como veis aquí estábamos en el garaje Al abrir esta puerta Pues iríamos hacia el piso superior Y nos iríamos hacia también Lo que viene a ser dentro de la casa Como vais a poder ver La casa tiene unos cristal... Unos cristal... Unos cristal... Unos cristaleras, perdón Bastante significativos Como veis en esta parte Nos iríamos a la fuente Que hemos visto antes Junto con el helicóptero Aquel extraño Y aquí como veis tenemos una puerta ¿No? Esta zona de aquí Es algo extraña Veréis varias zonas así Varias extrañas Pero mirad como mezclan Mirad que bonito Como ha mezclado todo No sé, es una casa increíble Muy futurista Muy... Muy bien lograda también Veis esta parte Que la he visto antes Es algo extraña ¿No? Sus librerías Pero que le quedan hermosas Esta parte de aquí Nos lleva a la que es la... La casa... La parte externa Perdón de la casa Una especie de terraza Muy grande Como podéis ver Que da la vuelta Que eso está guay Vamos a ir un momento Por esta parte de aquí Que esto sería como un gran comedor Veis aquí las camas Aquí podríamos por ejemplo Tumbarnos y ver el infinito En este caso Y ahí pues podemos ver En esas grafteo Aquí tendríamos un piano Esto tiene pinta de piano Piano de cola Que le ha quedado bastante bonito Aquí vemos un fuego a tierra Muy bonito también Esto parece una especie de batería No lo sé muy bien ¿Qué más tenemos por aquí? Pues una especie de... De sofás No lo sé muy bien Yo me imagino que él sabe Lo que es exactamente todo Y eso lo entiendo Aquí vemos... Esto no sé qué sería No sé que podríamos imaginarnos que es Pero bueno Aquí tenemos lo que viene a ser Una fuente de agua Mira que bonita La ha quedado también Una parte inferior Que al bajar Nos lleva hasta... Vamos a verlo En cuestión de segundos Hacia el garaje David si has venido por aquí Es que a veces... A veces me sorprende David Lo bien que te sitúas ¿No? Y todo eso Sí porque antes Hemos visto la fuente Aquí tenemos una especie Mirad esta pared Es una especie de pared creativa Y aquí pues tenemos una habitación Mirad una habitación Aquí con sus... Esto parece como máquinas recreativas O algo así Parece una sala de juegos ¿No? Muy chula, muy chula La actividad sala de juegos Que haríamos en los sims Pues aquí está Y en esta parte de aquí Al entrar al... Podemos cerrar las puertas Si queremos Parece una especie de... De cine ¿No? Esto Una especie de... Debe haber alguna palanca Para iluminar No lo puedo... No lo dudo Vamos a pillar antorchas Porque debe haber alguna palanca En algún lado A ver si lo vemos por algún lado Sí ¿Veis? Es una especie de cine Una especie de cine en casa Que la gente que tiene pasta Pues mira, mira que bien Y aquí la tienen ¿No? Su cine en casa Mirad a mí que es eso ¿Eh? O sea Yo creo que es un cine en casa Esto de aquí Yo digo cosas Pues si alguno de vosotros dice Ah pues yo celo Creo que es esto Lo otro Puedes decir en los comentarios Y valoramos a ver que es Esta parte de aquí Pues ¿Qué tenemos? Pues mira parece un... Parece el suelo de galletas O algo así No lo sé muy bien Y esta parte de aquí Al subir nos encontramos Con nada más y nada menos Que una zona Como veis con un pasillo Y esta zona ¿Qué diríais que es? Yo os lo voy a explicar Es un gimnasio O eso me ha parecido a mí Cuando lo he visto antes Parece una especie de ring Esto para subir a pelear Esto parece una zona Donde la gente aquí ¡Wa! ¡Wa! ¡Viva! ¡Viva! Yo apuesto por celopán ¡Sí! ¡Celopán es el mejor! Yo apuesto porque es eso Esta parte de aquí Pues tenemos una especie de sauna O eso parece En esta parte de aquí Tendríamos otra especie de sauna Que nos comunica Con una subidita Entonces eso no es una sauna David Que nos sale Esta es una de las salidas Aquí tenemos una habitación Mira Pedazo de habitación Realmente es una casa muy grande Como os digo Ya me estoy perdiendo Ya he analizado antes Y mira Yo esto no lo había visto Y no sé por qué parte Me he ido de la casa Pero bueno Aquí vemos diferentes cofres Con... Mira Esta es una de las habitaciones principales Mírate además que bonito Dormir así La verdad es que es muy bonita Esta habitación Está muy chula Aquí tiene su baño Míralo ahí Madre mía Pedazo de baño Bueno ya lo veis Estoy enseñándoos varias de las estancias Son muchas las que hay O sea realmente es una casa Muy grande Mirad Esta no la habíamos visto No sé qué sería esto Sería una cama Aquí para dormir mucha gente Junta y ver una película Eso mola bastante No sé O sea realmente son No me vaciles Son muchas las cosas que incorpora Y que mola bastante Que nos incorpora esta casa Como veis estamos en un piso superior O eso parece Y desde aquí Estamos en el piso superior que abajo Y mirad Mirad que chulo el suelo Es que es increíble como lo ha hecho todo Mirad Es una casa de los sueños Yo creo que para muchos Es una casa bastante difícil de conseguir No sé muy bien cuánto debe valer esto En la vida real Pero madre mía Pedazo casa Que imaginamos tener en sueños O sea también quiero decir Que yo por ejemplo En sueños no me imagino esta casa O sea yo Ahora os voy a hacer una cosa Para analizar Aquí tenemos un baño Y aquí tenemos una zona externa De nuevo para ver todo esto De nuevo No voy a analizar todas las estancias Porque como os he comentado No voy muy bien de tiempo Y sin embargo No quería dejaros sin vídeo Quiero que los podáis por vosotros mismos Quiero que me digáis Si esta casa es de vuestros sueños Y quiero hacer una reflexión Para despedir este vídeo Yo hace tiempo pensaba Que las casas grandes Que el dinero y todo eso Daba la felicidad Y sigo pensando Que el dinero ayuda A que seas feliz Y a que consigas las metas Que te propones Sin embargo Yo por ejemplo Esta casa no sería la mía De los sueños Yo por ejemplo Me encantaría tener otro tipo de casa Una casa Tal vez no tan grande O tal vez si grande Pero digamos que Que permitiera Que yo viera toda mi familia En ella Es decir esta casa por ejemplo Me parece una casa muy Muy extravagante Una casa muy grande Y que lógicamente Si una persona Pues quiere tener 50 hijos O quiere por ejemplo Hacer fiestas cada día O lo que sea Pues entiendo que esta sea La casa de sueños Sin embargo No es la mía por ejemplo Porque No sé Me parecería como vacío Imagínate que vives solo En esta casa O sea yo me pondría a llorar O sea realmente Me sentaría mal O aunque sea con tu pareja Dos personas viviendo En una casa tan grande Es cuestión de gusto Simplemente Oye cada uno Que le guste la casa que guste Y yo agradezco muchísimo Que me hayas pasado esta casa Porque realmente Me ha gustado mucho Y así te lo digo O sea Yo me ha gustado muchísimo Creo que es una casa De los sueños Para muchísima gente Pero no es la mía En este caso Pero bueno En el caso chicos Si queréis podéis dejar un me gusta Podéis comentar Si ha aparecido esta casa Podéis comentarme Si es la de vuestros sueños Como es vuestra casa de los sueños Me gustaría saberlo Y me gustaría que dejarais un me gusta Si os ha encantado Podéis participar en esta sección Del canal Si vosotros queréis Con las instrucciones Que hay en la descripción Recordad siempre poner las fotos Y el link de descarga Si no, no podéis participar Y me despido por aquí Si queréis como comentar Podéis dejar un me gusta Os quiero mucho Disculpad por la duración del vídeo Más corta que los demás Y por dejarnos un poquito Con la intriga De que hayan las diferentes estancias Pero como os he comentado Voy a algo mal de tiempo Y os quiero mucho chicos Nos vemos Y hasta la próxima Adiós Chao Chao